El pasado miércoles 20 de julio, las autoridades de Tallahassee, Florida, confirmaron que un bebé de 11 meses murió dentro de un automóvil después de estar horas en el interior con altas temperaturas. Las autoridades declararon que el menor de edad había estado encerrado y sin ventilación, por lo que terminó perdiendo la vida. Por el momento, las autoridades continúan investigando la situación que ocurrió con el bebé de 11 meses. La policía de la ciudad de Tallahassee declaró que la madre Fikin llamó a las autoridades tras darse cuenta de que el menor se encontraba en el interior del vehículo. Por el momento, no se han confirmado las causas de la muerte.